El libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos Acátalos y cúmplilos con todo tu corazón y con toda tu alma Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios Y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos y escuches su voz Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo Como te prometió y observes todos sus preceptos Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho Y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios como prometió Palabra de Dios Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te alabaré con sincero corazón cuando aprendas tus justos mandamientos Quiero guardar tus decretos exactamente Tú no me abandones Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Y rezad por los que os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Si somos honestos con nosotros mismos Nos daremos cuenta que la falta de amor Siempre será una carencia en nuestra vida Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener la humildad de pedirle a Dios Que nos conceda un corazón capaz de detectar su falta Y la confianza de que poco a poco nuestro corazón Puede moverse en esta dirección Aunque no alcance en esta vida La cumbre ética de amar a los enemigos La humildad de pedirle a Dios La humildad de pedirle a Dios